¡Buenos días! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Cómo está la muchachada? ¡Qué alegría! Me salvaste la noche ayer. ¡Socio! ¡Me salvaste la noche ayer! ¿Hasta qué hora despierto ayer? Vos sabés que por suerte no fue tan extensa porque empezó más temprano que en ediciones anteriores la ceremonia de los Oscars que solía empezar sobre las 22, 30 o 23 ayer comenzó a las 21 horas creo que contemplando un poco diferentes usos horarios lo cual hizo que fuera se me hizo eterna, igual que a todo el mundo pero pude dormir un poquito más A mí no, a mí no ¿No? No, porque no la vi Yo arranqué a verla, no aguanté pero lo seguí, de verdad, seguí la transmisión a través de Twitter de Cristian Fon que fue en un momento, dije hagamos la fiesta nosotros, puso ¿Qué raro que estuvo eso, no? Bueno, por suerte que hubo también, ¿no? Por suerte que hubo Eso es algo interesante estamos hablando de una ceremonia que tiene 93 años de historia y que viene de alguna manera a cerrar una temporada muy atípica con la mayoría de los cines cerrados con estrenos postergados para nuestro país también la posibilidad de ver muy pocas de las películas nominadas porque, digamos, las plataformas dentro de su catálogo, dentro de su menú de las nominadas nos ofrecían solo tres y de ocho nominadas Y de Netflix ¿De Netflix va? ¿De Netflix? Había dos de Netflix Había dos Vale decir una cosa las plataformas al igual que en un inicio en las salas de cine ya no son únicamente plataformas para ver películas producen contenido Claro Son estudios Netflix ya no es solamente una ventana de películas Estrena Estrenan películas producciones propias lo mismo con Amazon lo mismo obviamente con HBO con Disney, por supuesto Pero esto ocurrió en el inicio del cine ¿Quiénes fueron los dueños de los primeros cines en la industria? Gente que se apellidaba Warner Gente que se apellidaba Fox ¿Y qué hicieron? Bueno, compraron cine y después había que darle de comer a esos cines Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a producir películas De todas las películas que ayer fueron premiadas o estaban nominadas mejor dicho ¿Tenías ganas de ver? ¿Tenías ganas de verlas? ¿Te despertaba? Eso Esta película no me la quiero perder Yo sé que vos mirás todo sos un cinéfilo apasionado por esto pero la verdad y esto o sea, estoy totalmente alejado de lo que es tu amor por el cine en mi caso a mí me gusta alguna cosa a mí no me llamaba la atención ver este Yo creo que no hay nada peor que forzarse a ver algo más allá de que uno lo haga por laburo Claro ¿No? Pero también uno siempre tiene que conectar con ese sentimiento de espectador que está enamorado del cine Empecé a ver las películas sobre todo las que estaban disponibles pero por primera vez no vi todas las películas nominadas y tampoco me motivaba a procurar verlas A eso le iba A eso le iba A eso le iba ¿No? Y bueno de las cuatro que vi una fue la que ganó el Oscar que personalmente no me dejó una buena impresión y creo que va a ser una película que con el paso del tiempo se va a diluir en su impacto que es la película Nomadland después vi las producciones que estaban disponibles El Juicio de los Siete de Chicago y Mank en Netflix y El Sonido del Silencio o Sound of Metal que estaba disponible gracias al sistema on demand de los cable operadores y a través de la plataforma de Amazon pero también digamos películas que oscilaban entre lo correcto aceptable bueno En otro momento Momentos En un momento normal por ejemplo que la industria esté por ejemplo inundada de productos capaz que la película ganadora no estaba capaz ni internada decís vos Bueno a ver yo creo que el tema de la calidad y el Oscar da para otra discusión Yo creo que el Oscar es un premio pero además procura no de ahora desde hace mucho tiempo sacar una foto de un momento entonces pareciera alinearse más al discurso y al eslogan y a la pauta cultural imperante en este momento que al mérito cinematográfico es decir películas muy espantosas pero que dicen cosas correctas han ganado el Oscar Y surgieron dos momentos también históricos ¿no? ayer la primera directora mujer en ganar ese premio Segunda Segunda Primera asiática Primera asiática y primera coreana también actriz de reparto Sí, claro por la película Minari Había dos mujeres nominadas en la terna mejor dirección ganó Chloe Zhao la directora china que es la segunda mujer la primera había sido Katherine Bigelow en el año 2010 por la película Vivir al límite y gana Chloe Zhao por Nomadland una película que conjuga algo de documental y algo de ficción porque Frances McDormand que ganó el Oscar a Mejor Actriz interactúa con actores y actrices que no son profesionales en esa vida nómade que lleva adelante en su casa rodante Un dato interesante que surgió en el correo de la mañana la película fue prohibida en China y China es un mercado muy importante ¿Qué te parece? Porque Chloe Zhao es una directora china que reside en Estados Unidos muy crítica del régimen de Xi Jinping esto hizo que sacaran la película de los cines pero que ayer en las redes sociales de China no hubiera siquiera una mención a los Oscars que impresionante y a ver recién hablábamos de que fue un poco aburrido la ceremonia me quedo corto claro lo que tiene todo lo visual los premios la alfombra todo lo que tiene que ver lo que rodea no estuvo no, ¿sabes cuál es el problema Andy? que lo puse ayer en redes sociales en esa especie de catarsis que hice por Twitter Hollywood se olvidó del entretenimiento claro y que Hollywood se olvide de la diversión y el entretenimiento cuando cimentó toda su historia en base a la comedia a la música al gran espectáculo y que haya dejado una ceremonia librada a presentaciones porque ya ni siquiera pero no tiene que ver un poco Christian con el contexto mundial que se está viviendo de tragedia no es de ahora que no fue en estas dos últimas ediciones si se quiere donde ya el clima mundial era adverso vos decís que viene de antes hace tiempo que Hollywood resignó por ejemplo la comedia ayer resignó en la gala los números musicales el efecto sorpresa la última vez que fue cuando comieron pizza te acordás un paso de comedia claro pero ahí por lo menos claro hubo un par de momentos yo ayer invité a los usuarios y usuarias a volcar sus recuerdos de los Oscars y la mayoría estaban vinculados a momentos divertidos de ayer es imposible rescatar nada de la ceremonia de ayer uno vinculaba presentaciones graciosas momentos curiosos ¿no puede tener que ver más allá de la pandemia que Hollywood esté en crisis? porque hay una crisis real en Netflix y otras plataformas claro esto no tiene que ver con la inversión en realidad yo creo que es un problema de concepción de una ceremonia que ha perdido audiencia pero que no deja de ser un espectáculo que no deja de ser un espectáculo televisado y que no ha sabido hacer una metamorfosis a estos tiempos donde tiene que competir con un montón de opciones ¿no? la opción de las plataformas la gente que la comenta en redes sociales la seguimos comentando en redes sociales creo que pero quiero decir cada vez despierta menos interés y creo que tiene que ver con que Hollywood se ha olvidado de generar entretenimiento de generar genuina diversión en un espectáculo lo de ayer fue soporífero sí, sí yo creo que el mejor momento que no retengo disculpen el nombre de la coreana que gana actriz de reparto si vos me lo podés pronunciar lo dije recién en la radio y ya me olvidé ya te olvidaste bueno ese momento que Brad Pitt le entrega y está más emocionada que Brad Pitt le esté entregando el premio creo que fue un momento que le puso un poquito de swing y de inocencia y de alegría es un detalle muy simpático de la ganadora ahora voy a pronunciar el nombre algo con Sean 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 gracias es debutante las películas que tiene en la casa revelación bueno te cuento una cosa ella interpreta a la abuela de la familia de la película Minari que estaba nominada y Brad Pitt es productor de esa película y cuando ella sube porque Brad Pitt ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto el año pasado entonces le tocaba entregar el de Mejor Actriz de Reparto cuando ella sube y recibe el Oscar le dice señor Pitt finalmente nos conocen claro ni te diste una vuelta por el rodaje pero también hubo mucho trabajo por videollamada en cuanto a las producciones o no mirá estas películas estas películas ya venían en realidad se estrenaron en 2020 muchas se estrenaron obviamente en plataformas pero no fueron precisamente rodadas en pandemia es curioso ahí se puede abrir un capítulo de qué puede pasar el año que viene porque se suspendieron muchos rodajes también a mí me parece bastante más interesante hablar de los Oscars de ayer hablar del amor de Cristian Font un hombre que escribió que trabajó respecto precisamente a su pasión con el proyeccionista del cine ¿cuánto tiene ya este libro? este libro cumple 10 años 10 años es una novelita corta que yo le dediqué a no solo el amor del cine es una novela que yo le dediqué a mi abuelo que es el gran responsable es el que genera ese amor esa pasión por el cine mi abuelo Aníbal mi abuelo Aníbal era comerciante tenía una talabartería en la Unión y su verdadero amor era el cine hace poco hablaba con Raúl Valdés seguramente lo conocen porque ha tenido durante muchos años negocio vinculado a las filmaciones y demás y me dijo que mi abuelo fue el primer socio de su videoclub y era un señor entrado en años mi abuelo pero vos trabajaste en un videoclub yo trabajé es una de mis experiencias favoritas haber estado detrás de un videoclub y prolongar esa experiencia que me dio que yo tenía un cine propio porque los domingos mi abuelo alquilaba las películas en formato super 8 y tenía proyector y entonces mis primos y yo teníamos un pequeño cine propio después de la siesta del abuelo se perdió ese encanto yo llegué a esa época ahí con mi mamá al videoclub elegí la película estar como media hora viendo cuál es reunirse con la familia a poner me parece que Dios está bueno lo tenés al alcance de la plataforma pero se perdió esa magia podría hablar tanta cosa del videoclub el videoclub era un punto de referencia para el barrio y era también un gran agente socializador que además ejercía una especie de curaduría porque la persona que atendía el videoclub intuitivamente cuando te armaba una estantería te ponía de repente dos de sus pensos juntas o dos de un director y otra de otro pero que tenían puntos en común había una cosa de empezar a enseñar cine y después uno como decimos en carnaval hacía oreja de chancho alguien entraba con una película y la apoyaba en el mostrador y decía me encantó y enseguida uno decía a ver a ver qué trajo qué trajo qué trajo tal cual claro viste no la guardes que me la llevo yo que sé se da mucho rebobinada por favor hay que rebobinada todo eso